¿Por qué no hay que buscar una edad nacional que tiene? Sí, pero a veces se dice que la ciudad está así, ¿cierto? Don Vidal tiene 84 años y aunque el código electoral lo exime de la obligación del sufragio, él y su esposa Liseria votaron en su vivienda de Loma Petá. Ellos son parte de los 380 beneficiarios del programa Voto en Casa. Siempre la votaba a votarseo. Cuando contento, a mí me la ceroga de allí en Bogotá. Porque es imposible de manejar. Lo que más la votaba, lo que yo pido, piso, es inundante que a tu muera de ahí. Entonces, a la ceroga de los votos, a la hueve, moco y vea. Mi señor Ango tiene una pierna cortada. Y entonces él ya no puede movilizarse más. A demostrarle a como ciudadanos que tengo la obligación de votar. Ya, pues, en ejemplo, ahí la, este, otro, vengo allá, juventud, vengo allá, hay que votar. También Regina, de 77 años, pudo ejercer su derecho al voto. Para llegar a casa de Regina se debe pasar por este callejón. Un espacio muy poco accesible para una persona con discapacidad. La justicia electoral tiene en cuenta las condiciones del entorno para otorgar el servicio del voto a domicilio. El entorno geográfico, la zona de ubicación de la casa, digamos, ahora mismo nosotros estamos en Asunción. Y si ustedes pueden ver, hemos ingresado, como yo siempre le digo, el tapeo Ibra, caminando con muchas dificultades. Ni siquiera es plano como para poder decir que es plano. Entonces, ¿cómo vamos a sacarle a esa persona con ciertas dificultades ya en sus miembros inferiores hasta afuera como para poder subir en un vehículo? Para las personas que pueden votar gracias a este mecanismo, significa mucho. Tengo ganas de llorar. Péralas de... ¿Alíneras de? ¿Alguien?